¡Racita chingona! ¿Cómo estamos? Buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén, yo soy Canales y si razona, vamos a hacer un poquito de todo no nos vamos a enfocar el día de hoy en ninguna marca, ni modelo, ni en estilo solo quiero que vean la variedad chingona que hay en este tianguis de todo un poquito justamente estamos en la parte de la plaza de toros que ya se amplió hasta acá para la gente que no tope este tianguis se hace todos los dominguitos desde las 9, 10 por ahí de la mañana ya que estén al tiro todos los carritos para la venta amigos, bienvenidos y comenzamos a re canales Bueno raza, me vine hasta acá porque casi no grabamos de este lado vamos a ver que nos vamos encontrando, justamente vamos a hacerle un poco más rápido en vez de digo, no nos vamos a casar con ninguna marca, modelo, ni estilo vamos a ir buscando desde, no sé, desde los 20, 30 mil baritos hasta lo que nos encontremos justamente, ¿verdad? entonces justamente por aquí en los primeros carritos vamos preguntando cuánto piden por estos de aquí buenas tardes jefe, ¿cuánto pides carnal? por ahí está el amigo ah, aquí está el amigo jefe, buenas, ¿cuánto pide por sieta? ¿cómo estamos carnalito? ¿cuánto? 65 baros, ahí les voy a dejar un teléfono vamos a hacerlo un poquito rápido adelante, buenas tardes modelo 2000, título de pavimento quemacoquitos en estándar motor 2-0, clima y todo razonable si no hay justamente precios dejamos teléfono, si no hay nadie que pueda que podamos preguntar por ahí ahí hay otro teléfono año 2000 raza, 2002, perdón Jetta también automático pero este viene en estilo guayín, ¿eh? título de pavimento poquitos hay en título de pavimento casi todos los que he visto justamente vienen este en factura original, ¿verdad? pues por aquí arrancamos racita vean nada más la variedad se van a encontrar de todos los precios estilos, colores y sabores Clio 2007 61 500 con facturita original y pagos al 18 racita vámonos rapidillo ¿de quién será este? ¿es suyo amiga? ¿no? por aquí había unos un poitercito guayín esta crucier y esta jetita buenas tardes jovenazo ¿cómo estamos? ¿cuánto por tu jetita ganan? 9 95 ¿y la guayín? 52 varitos y 95 ese que está ya raza ahorita les voy a dejar por ahí un teléfono este es factura original estándar y pagos al 20 racita 55 2007 facturita de empresa dice emplacadito por aquí en Hidalgo mijitos chulos ¿qué es lo que quieren? sus papates para irse a donde creen al chilito mordido al taquito placero sí señor vamos a darle continuamos ¿cómo estamos? buenas tardes hola ¿cómo ven el tianguis? variado caro ¿qué les parece? hay de todo de tocho morocho ¿no? según las posibilidades ahorita ando agravando de todo un poquito para que vea la gente que hay variedad precio y de todo un poquillo facturita original y año 2 pagos al 2022 3 filotas de asientos son motores en 6 cilindros de 3, 5, 3, 7 por ahí más o menos 45 mil varitos sí señor para que se vayan a la playita cómodos tranquilos con su familia y al taquito placero añito 89 es que estaba grabando al revés racita nos encontramos por aquí un bochido que les comentaba hay muy pocos en los tianguis pocos en buen estado y dice que viene originalito y todo aquí les voy a dejar también un contacto para que a la gente que les gusten estos escarabajos verdad conocidos mundialmente que próximamente pasarán a ser parte de la historia cultural de este país aunque realmente vienen de Alemania verdad ahí está un teléfono comuníquense directamente por cualquier cosa ya saben directamente con los dueños ¿qué pasó? buenas tardes vean por aquí hay uno de 28.500 carnalito ¿cómo estamos? el de los motores más pequeñitos de la historia de la historia de los carritos 1.0 ahorradores obviamente son compactos verdad que justamente por ahí hicimos un videito de estos carros que son económicos hasta la muerte pero no es el más económico en combustible el más económico se llama Mirage y es de la Mitsubishi que da como 26 kilómetros por litro imagínense nada más continúanle raza pues de todo un poco no nos podemos detener en todos lugares 49 varitos por aquí encontramos otro Nissan buenas carnalito espero no molestar ¿cómo estás? bien bien ¿viene con factorito original? así ahí dice 49 año 2002 racita Nissan es Ford Volkswagen lo que más nos encontramos por aquí y de este lado les había encontrado algunos a precios muy chingones vean 26 varitos y 31 varitos y lo están viendo mis ojos carnal y no puedo creerlo tres filotas de asiento si no me equivoco estas vienen en seis cilindros de 3.5 para arriba ¿no? 3.5 si casi todas las familiares son así en tamaños chidos de motor justamente para que aguanten el peso de la familia ¿no? que se los llevan por ahí echarse el pulquito que la playita que jálate compadre añito 93 este que es un shadow 93 93 raza por ahí vimos un shadow la semana pasada como en 100 mil varos 26 varos si carnal era como como clásico de hecho traía placas de auto antiguo entonces si lo estaban dando como a precio de oro pero ya lo vendieron ¿eh? si hay gente hay este pues para todo hay mercado para todo está en los interiores si la neta si o sea si como encontramos gente que dice no pues yo uno de 30 varos hay gente que se dedica justamente a coleccionar igual hasta hasta antiguo de hecho de ese lado no es un dart raza vean este dart que está muy muy reciente esto yo carnalito podría podría grabarlo es año 2013 vean como pasó de ser un auto ¿verdad? bastante cuadradito bastante digamos este pues obviamente en metal y demás a un auto súper elegante deportivo mamalón en este estilo ya como más locochón actual ¿verdad? vean esos rines también chingones que tiene me gustó bastante lo vi cuando pasé entonces vamos a grabar un poco el interior viene justamente con cámara de reversa climita y todo lo demás vean que chingón nunca me esperaba de hecho es el único que hemos visto a lo largo de lo que hemos grabado este alerón viene así o se lo pusiste no viene ah está chingón un mini aleróncito por ahí se parece mucho al del Sentra SR ¿verdad? que traen así como integrado un alerón bastante hermosito ¿y siguen siendo el mismo motor o este ya cambió? este es motor 2.0 2.0 4 cilindritos y no es turbo ¿verdad? es normal 2.0 raza está muy chingón y además el color está lindísimo ¿no? 155 mil varitos racita aquí les dejo un Dart muy reciente que de verdad me encantó pues bueno mi razón ahí está variedad chingona de todo un poco ya con los con los yetitas con los este más bien Sentra Jeta y todo lo demás ya nos vamos a tener un poco quiero que vean la variedad que hay a ver si encontramos algunas cerradas hermosas vean Spark de todos los carritos que se puede imaginar por aquí y también de todos los precios racita entonces para que vean por aquí de lo que nos vamos encontrando ven aquí hay uno de 55 mil varitos y de 37 500 vean para que no les no les mientan y les digan es que está bien caro un pachuquita la raza aquí hay precio buenas carnal son tuyos no jefazo como está buenas tardes ando grabando por aquí sus carritos espero no molestarlo es información aquí tenemos justamente una EcoSport en añito 2008 109 mil varitos en estándar raza en estándar que es lo ideal verdad ahí les voy a dejar un contacto es una caravan si no me equivoco en año 97 que estas son 6 cilindros también un Malibú raza un Malibú vean nada más ahí está el interior automático y de todo un poquito raza estos son en 6 cilindros vienen automático y también 55 mil varitos a tratar como no añito 2004 raza así como hay también carritos este bastante caritos o en precios altos también encontramos carritos así no suritos o bochitos todavía noventeros ochenteros cuántos estarán pidiendo por este es tuyo carnal la caravan si justamente vean les digo que así como hay de precios chingones accesibles para ustedes también nos vamos a encontrar de estas mamalonas hasta mucho más perritas de lo que pudieron haberse imaginado se trata de una BMW 239 para todos los presupuestos para todos los estilos raza para todos los niveles si quieren ustedes comprarse uno de 30 varos van a encontrar uno de 30 varos si quieren comprarse uno de 300 mil pues ahí está x5 este modelito de MW que está hermosísima bien para empezar el estilo de estribos que tiene verdad la altura que tiene también el espacio familiar seis cilindrotes entre cero raza vean su interior muy chingón lo que me gustó mucho es el diseño que tiene verdad todas las las líneas de expresión yo le llamaría de esta camioneta todita en piel raza obviamente en transmisión automática añito 2005 y este es nacional con factura original supongo o factura si verdad porque normalmente lo que son las camionetas familiares las encontramos en título de pedimento y es importante que sepan que esta viene con facturita original y por aquí últimamente les voy a dejar un aveo que viene en añito 2016 de los bien recientes vean este colorcito precios de todo estilo color sabor 147 varitos pero vean nada más como está hermoso se han cambiado bastante a las líneas anteriores sobre todo pues el estilo verdad el tamaño creo que sigue siendo el mismo han sacado colores mucho más atrayentes el interior pues también viene siendo el mismo raza verdad para la gente que le vaya entrando por aquí a este mundo automovilista o este mundo de los carritos estos son en motorcito 1.6 que son super ahorradores piezas que encuentran rapidísimamente y los mecánicos le entran pero sabroso con estos carritos amigos por aquí les dejo les voy a pasar el contacto me acabo de encontrar a nuestro amigo que se a nuestro amigo Ranulfo que se dedica a las taquizas pero él también tenía una taquería que la tuvo que cerrar a raíz de la pandemia pero la gente que quiera echarse por ahí unos taquitos este buenos ahí les dejo su contacto son taquizas a domicilio sale amigos gracias los esperamos por aquí me habían dicho que estaba uno bien chingón si cierto canalito como estamos bien bien me dice que es de ti tu compa carnal me dice ahí tengo uno bien perrísimo le digo no pues hay que ir a verlo hay que ir a calarlo año 88 carnal este ya aplica para carrito clásico eh son 30 años ya hasta se pasó no los interiores obviamente se los pusieron bueno lo que es todo el forro verdad que es como tipo alcántara si podemos llamarlo con pielecita la pintura esta es su pintura original retocada no o sea ya con un toquecito acá le pusieron unos rines para acá deportivos perrillos vean esta chingoncito amigos a pesar de que pues bueno no hay tantos zuros hay algunos que los tienen en muy buenas condiciones le pusieron hasta por aquí este adheribles verdad si para que les entre por aquí la ventilación a la racita no vayan así de que perro calorón hace hoy llora como me voy a ventilar le hacen para allá la ventanita inmediatamente se ventilan carburado todavía lo más importante cuánto vale carnal 110 110 baros 110 mil racita aquí les voy a dejar un contacto viene con factor original los extras pues ya saben papaya de celaya qué motor tiene le sobra motor de verdad vean racita ay madre mía de lo clásico de lo hermosito así como vieron el dart pasado que era 2013 nos vamos a regresar muchos años atrás en el pasado y nos encontramos un dart 74 vean nada más como lo que les estaba comentando justamente como cambiaron de pasar de ser un auto super largo super largo 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 a un carro pues no compacto sedán pero que ha cambiado bastante lo que yo tengo duda son los interiores estos interiores son originales así viene en este en este tono y eran dos puertas todos no sé si todos eran dos puertas supongo que después fueron cambiando y se fueron adaptando también al mercado pero vean nada más qué espacioso raza qué espacioso vean muy muy chingón y también viene muy bien cuidado la verdad hay que aceptarlo hay autos que la verdad vienen bastante bien cuidaditos vean y estos son en 6 verdad está muy hermoso ahora jefe cuánto está pidiendo por él que es la pregunta interesante 170 varitos a tratar y este ya aplica para otra o trae placas ya de auto antiguo ah ya trae ya 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 con razón ahí está que son las nuevas los colores de morena señor ahí están reduciéndose pues bueno razona creo que vamos a abarcar mucho y poco a la vez porque la neta pues no hemos terminado ni de recorrer el primer lo que es la primera parte del tianguis encontramos chingonzotas de todos los estilos de estas familiares por aquí de este lado verdad a la gente que quiera justamente preguntar ellos se llaman autos el cuñado que están distinguidos por estos banderines ahorita vamos a preguntar por algunas de estas para que vean que también hay opciones chingonas para ustedes a precios más perritos les acabo de encontrar una rap 4 que viene en año 2020 de las más recientes la de máximo lujo vean nada más que chingonzota está esta troquita hemos grabado algunas a través por ahí del tiempo viene todito en piel vean nada más esta pantallísima como para el cine para echarte ahí las buenas peliculitas obviamente la musicona detallitos en color anaranjado muy perritos amigos que belleza de trocota vean nada más que chulada justamente por ella están pidiendo 610 mil varitos a tratar verdad viene con todito pagado factura original y viene verificada raza como estamos buenas tardes para la gente que se pregunten estas vienen justamente en un motor de 2.5 en 4 cilindros verdad aquí les voy a dejar un contacto para la gente que quiera comunicarse con esta chingonzota amigos vean nada más esta mamalona hermosota hola señorita buenas tardes me daría chance de grabar su camioneta amigos nos encontramos en una terrain que viene justamente vean que hermosota en año 2014 facturita original estas mamalonas vienen bro como estamos hola soy tu fan de donde nos visitas de la de aquí una camioneta familiar que viene en un motorcito en 6 cilindros papacita chula hermosa vean nada más que frentecito tan hermoso interiores en piel bitono hermosita gemese dame tu amorcito facturita original ahí tienen la parte de atrás para que vayan viendo donde van a ir sentadas sus nalguitas quemacocos trae un quemacocos por ahí en la parte de arriba también y justamente esta viene super equipada trae sensores de proximidad también trae sensores en la parte de atrás para cuando se están estacionando así miren ya le pucho si solita abre y cierra así nada más ya le picas por aquí en el botoncito y boom 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 se baja automáticamente 285 mil varitos están pidiendo por esta terrain gmc hermosita continuamos por aquí vamos a pasar con una mazda la mazda cx5 la gran touring que es la más equipada la más chingona quemacocos estas vienen en 4 cilindros el motor 2.5 vean cx5 ahí está hermosota también con plaquitas de hidalgo consideren raza que estas trocas verdad son pues obviamente para la gente que quiera y tenga un presupuesto muy muy chingón por ahí para llevárselas con su familia quemacocos y todo esta también incluye les digo que no es motor tan grande a pesar de que es una camioneta en un espacio bastante bastante chingoncito se trata de una mazda en año 2019 19 que viene con factura original y paguitos al 22 la versión de máximo lujo hermosísima están pidiendo por esta mazda 478 mil varitos a tratar ahí tienen el teléfono para que se comuniquen y vean de este lado el bendito hay benditos hay algunos pero este viene semi nuevo racita 2020 factura original cuánto estarán pidiendo por él a ver si ahorita preguntamos por ahí también reciben un auto viene con tapones no son rines originales jalan mijos pero papaya de celaya canalitos como lo ven híjole ya tengo la boca seca seca de tanto que hablo necesito una chelita o un pulquito ahorita nos lo vamos a ir a refinar para que vean que la neta pues le andamos chingando bien sabroso para ustedes raza por este ventito amigos están pidiendo nada más y nada menos que 220 mil baros factura original dos juegos de llaves y viene con apenas 30 mil kilómetros recorridos es decir por eso la expresión de que está semi nuevo el papacito chulo por aquí nos encontramos un que es attitude 69 baros jefe es de usted amigo es attitude verdad son de los de los motores más pequeños de los motores más rendidores que encontramos actualmente no sé si estos sigan siendo 1.3 1.2 me parece los actuales son en ese motor creo que estos son unos 6 en estos años si es 1.6 o 1.2 1.4 es que los actuales resulta que son de los más económicos de los de 3 este viene en 4 4 cilindros si los actuales cambiaron un poco y de hecho se consideran de los más económicos de combustible de hecho están buen rendimiento unos 25 por ahí los actuales pero bueno las cosas van cambiando no creo que este sea muy gastón la verdad creo que está súper bien 17 kilómetros por litro el precio sin duda está demasiado hermoso 69.900 2011 carnalito es tuyo el Verna que tan complicado es encontrarle piezas a ese auto que motor traen esos 1.6 entonces le quedan del del Accent que los fabricaba Dodge verdad o no vendía Dodge son Hyundai si son Hyundai les preguntaba al amigo del Verna porque casi no hay de estos en el mercado justamente son poquitos los que nos encontramos y este lo tienen a precio bastante riquito accesible 35 baros con factura original en año 2004 dice que le quedan de cualquier auto de este de la Dodge o vendría siendo por ejemplo de un Attitude que son de los más similares y estamos hablando de que el Verna o justamente Hyundai entró a México gracias a Dodge le dijo oye carnalito yo no tengo mercado en México dame chance de entrar a vender por allá y nos aliamos y así fue como entró justamente Hyundai a México por aquí tenemos un fiestecita ¿cuánto por el fiesta carnal? 56 26 baros el fiestecita motor 1.6 y aquí tienen un cabrio LED que son descapotables en motor 2.0 de estos parecidos a los motores difícil de encontrar dice el amigo y si la neta tiene razón la neta estos cabrio LED yo creo que es raro el que tenga uno y raro el que lo ande por ahí presumiendo raza razita por aquí les encontré una Wingstar en 79500 ahí viene el teléfono miren para que se comuniquen pues encontramos poquitas familiares a buen precio es decir porque justamente ahí viene un poquito sucia de adentro no la quiero grabar pero hay para que veas más o menos de los precios que nos podemos encontrar voy a pasar a grabarles por aquí un lupo que había visto que nos encontramos y ya no grabo muchos de estos porque les digo que de Volkswagen hemos hecho hasta más no poder ahí está el teléfono de inicio para la gente que quiera justamente preguntar si quieren informarse del carrito y todo para que pregunten con los dueños se trata de un año 2005 raza con facturita original y por él están pidiendo 56500 a tratar razita pues bueno miren aquí prácticamente vamos a estar este concluyendo en esta parte del tiang les digo que está bastante amplio y pues no vamos a abarcar todo de hecho esta es la primera parte que estamos haciendo de la plaza de toros después la otra semana haremos en las otras placitas pero aquí les dejo las variedades que nos hemos encontrado vean una Ecosport 2006 estas son justamente en motor 2.0 estándar pagos al 23 dirección hidráulica cuatro cilindritos ahí tienen su interior vean están pidiendo por ella 128 mil varitos a tratar ahí les dejo también un contacto la Tacomita que este es 97 esta viene en estándar con titulito y pedimento que estas son ideales para que pues para el ranchito para que se lleven la carnita asada el taquito placero y miren con su familia hasta la sierra Otomí Tepegua racita 167 mil 500 se están pidiendo por esta chingoncita que viene en estándar que es lo ideal verdad ay dios mío y vean ya traían bolsas de seguridad desde ese entonces raza imagínense ahora como han de estar de perras encabronadas estas Tacomitas y por acá hay un Corsa que de estos la neta los Corsitas casi no hay he tratado de hacer algunos especiales pero no encontramos año 2008 viene con factura de empresa y estos son en motor 1.8 con dirección hidráulica ahí tienen los interiores la neta es que si yo les recomendaría un carrito para empezar podría ser un Corsa o un Fiesta 69.500 por este chulito en 2008 y por acá había visto vean esta Range Rover imagínense ah su madre de perra trocota un Yetita que viene en año 90 raza vean en año 90 ahí hay un teléfono miren si quieren comunicarse me parece que están pidiendo por él 42 varitos también para la gente que busque no Yetitas en este estilo en este año por aquí vamos a dejar este videito espero que les haya gustado un chingo ya vieron que pues nos encontramos de todo y sobre todo de todos los precios modelos estilos y colores próximamente estaremos viajando por ahí a otro lugarcito de la república estense pendientes de los videitos porque va a estar bastante chingoncito los quiero de corazón les digo muchísimas gracias hasta la próxima arre canales wow ¡Gracias!